El presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que a esta hora más del 50% de los centros de votación ya se encuentran operativos en todo el país. Escuchamos sus declaraciones. En primer lugar quiero decir que como siempre en todo el país, desde muy tempranas horas de la mañana, todo el personal del Consejo Nacional Electoral estaba presente desde las 3 y media, 4, comenzaron los mensajes y la asistencia. Ya para las 5 de la mañana, muy cerca del 100% de todo el personal técnico estaba presente, a las 6 de la mañana 100% de los operadores de máquinas de votación, de los técnicos de soporte, todo el mundo en su puesto de trabajo, los coordinadores de centro, coordinadores municipales, todo el personal del Consejo Nacional ahí dispuesto. A esta hora se puede decir que tenemos un buen nivel de apertura. Como siempre, históricamente tenemos el nivel más alto de constitución de mesas en el estado Nueva Esparta, con el 83.66% en este momento. El nivel más bajo de apertura lo tenemos en el estado Bolívar, con el 28%. Hay un número que nos está sorprendiendo muy directamente, porque es histórico también, que es en el estado Amazonas, con un 60% de constitución de las mesas de votación. Don Vargas también tiene un promedio muy alto, con el 72% de las mesas abiertas. Tenemos también en Miranda, bajo el número de mesas de votación. Yo hago un llamado en este momento a los miembros de mesa en el estado Bolívar, en el estado Falcón, Miranda, y Nueva Esparta, para que asistan a sus centros de votación, para poder iniciar tempranamente lo que son la apertura y la constitución de las mesas de votación. Asimismo, hemos venido notando buena afluencia de electores y electoras, especialmente en estados como Cogedes, Huarico, en Varina, con presencia desde muy temprano de las electoras y los electores allí en la cola, así como en Falcón está subyendo. Muy buena activación de las electoras y los electores en el estado Amazonas, no solamente para la apertura de los centros de votación, sino también con lo que es la asistencia en los centros de votación. Así que tenemos un buen reporte para esta hora, con buena constitución de las mesas de votación, por ende, apertura de las mesas y con asistencia en estos centros. En línea general, la presidenta del CNE daba un balance de buena constitución y apertura de mesas.